ya la próxima semana vamos a volver a retomar todo a la normalidad y pues a seguir para adelante quiero también informarles antes de comenzar que si notan algo raro mi voz es porque de nuevo me he enfermado otra vez gripe ya ni tenía ni tan siquiera una semana cuando me ha vuelto a agarrar otra vez esta enfermedad o resfriado como algunos lo conocen y pues bueno voy a tratar de traer lo mejor posible narrado en esta sección hasta este combate que hace ratito me puse a ver los combates y pues chicos un favor les pide si manden sus combates y todo yo los acepto pero no manden de legendarios en serio porque eso se hace un poquito aburrido bueno yo lo veo aburrido los combates de legendarios contra equipos normales como el que vamos a ver el día de hoy puede incorporar 12 y otro equipo pero todo de legendario no los manden tal vez más adelante alguna sección en donde pueda que manden sus combates de legendarios contra legendarios ya veré cómo lo hago más adelante pero por ahorita manden con equipos así de ustedes que me los manejen muy bien ya sea pierda no gana igual yo los voy a subir y pues no recuerdo el nombre de quien me mandó uno que trae con legendarios y la verdad me aburrió un poco sinceramente amigo este chivo y todo pero no sé no no me nace verlo y pues aquí quiero que la gente se entretenga viendo sus estrategias para que así todos vayamos aprendiendo un poquito de cada uno de nosotros e ir mejorando cada día en lo que hacen las batallas pokemon y todo eso aparte de otra pequeña noticia rápido como se llama el día de mañana estén atentos porque voy a traer lo que es un sorteo ya semanal ya tengo ahí más o menos los pokemon que voy a dar y hoy van a ir van a ser los 6 los ganadores así que atentos chicos a lo que es este nuevo mega sorteo semanal y lo del mega evento del fin de semana mañana les voy a hablar de cómo va a ser y en el próximo vídeo que suba voy a hablar un poquito más sobre lo del torneo así que vamos a comenzar revisando los equipos de este combate los mando de nuestro amigo oscar que se enfrenta a una amiga de ella a una amiga de él alexia y pues vamos a ver los equipos por parte de alexia trae lo que es éste a un iceberg a un bgm como se llama éste reuniclus scullipit garden board y un sic garden por parte de oscar trae lo que es sagré ninja togekid crocodile milotic electivire y un diancy posiblemente vamos a ver a mega diancy en combate espero que les vaya a gustar este combate chicos si es así dejenlo dejen su like comenten su código de batalla para la próxima semana subirlos el día martes lo que son sus combates y pues aquí vamos a ver alexia empieza con cigarden y oscar empieza con greninja pues aquí va greninja a atacarlo con lo que es un rayo hielo creo que ese cigarden ya está acabado vamos a ver si lo aguanta pero no es súper eficaz hielo por 4 dragón y tierra lógicamente no iba a resistir ese rayo hielo de ese greninja que saca lo que es a subir en este nuestra amiga y como se llama alexia y pues aquí greninja va por lo que es este el escaldar vamos a ver cuánto daño le va a ser a lo que es a ese vigile pero no le hace mucho creo que eso es es su defensivo especial si no me equivoco que es y pues se fue por lo que es este las barreras y pues aquí greninja vuelve a hacer lo que es el escaldar quiere quemarlo pero gracias a lo que es el reflejo creo que es ese no lo consigue hacer mucho daño y pues aquí fue por lo que es el bola sombra se vigile y no le hace mucho daño aquí greninja con otro rayo hielo pero igual lo logra aguantar un poquito y pues aquí el bola sombra le hace bastante daño creo que tiene la habilidad cálculo final ese vigile si no me equivoco y aquí greninja con un rayo hielo termina debilitando lo que es a ese vigile de esa chica alexia vamos a ver a quien saca templar vamos a ver quién es es un riuniclus aquí que no me había fijado el objeto de greninja es de por si es rápido pero con la garra rápida va a ser aún más rápido por cierto si se llega a activar lo que es su turno fue por lo que es el escaldar consigue la quemadura este riuniclus va por lo que es el paz mental creo que este es el defensivo defensivo especial o físico no sé muy bien fue por lo que es el paz mental aquí greninja va por lo que es este lida y vuelta eso le va a hacer bastante daño y con el lida y vuelta lógicamente tiene que cambiar a lo que sea greninja vuelve a su que bola y mete lo que es a mail o tic vamos a ver qué le va a hacer este riuniclus a ese mail o tic va a ir por energía de energía bola uff le va a hacer bastante daño súper eficaz aquí se activa lo que es el resto de este mail o tic si no me equivoco en efectivo y pues aquí va por lo que es el escaldar creo que ese riuniclus tiene lo que es este muro mágico creo que es que no le hace daño lo que es la quemadura tóxico o algo así parece que es fue por lo que esa recuperación recuperó bastantes ps mail o tic va por lo que son sur vamos a ver cuánto daño le hace no le hace casi nada por el bosteo más creo que todavía sigue reflejo va por lo que esa recuperación nuevamente se reúne plus va a recuperar toda su vida mail o tic que está recuperando poquito a poquito lo que es por el resto se va por lo que es la pantalla de luz era perdón y pues aquí decide cambiarlo y meter nuevamente el ninja vamos a ver cómo responde ese riuniclus va por paz mental creo que quiere hacerlo en sweep a ese greninja digo a todo el equipo de oscar perdón se aumenta lo que es la defensa especial ataque especial ese riuniclus greninja va por hidrobomba pero pasa algo que lo evita el ataque y riuniclus le mete lo que es un energibola y eso no va a terminar debilitando a ese greninja vamos a ver aquí a quien saca el activar vamos a ver si el activar por la parte física le puede hacer bastante daño a ese riuniclus va por lo que es el puño trueno y le va a hacer bastante daño hubiese metido a lo que es a tu atacante físico antes de que greninja hubiera perdido pero bueno se mete otro paz mental aumentando más su ataque especial y defensa especial y pues aquí vamos a ver si lo tumba con un puño trueno en efectivo lo logra debilitar ese lectivar con un puño trueno a riuniclus y pues aquí va a meter a no hay ver vamos a ver puño hielo a lo mejor al tener la banda focus es el activar vean todo el daño que le hace el con el puño hielo le hace un one hit que yo ya que es por cuatro y pues aquí saca lo que es a roach que es este scolipid si no me equivoco que es puño fuego lol vamos a ver si se lo lleva o no uno logra aguantar bastante bien no tanto pero algo nada y le mete lo que es este el tóxico para envenenar a lo que es el activar de oscar vamos a ver aquí pero un poquito de vida gracias al veneno y se activa lo que es impulso de ese scolipid y va por lo que es el carga tóxica uu me suena esa jugada es bastante buena y aquí anda mi gata queriendo joderme y pues bueno con el puño fuego debilitó a lo que es a ese scolipid vamos a ver a quién saca ahora esta chica alexia el activar ya empieza a perder un poco más de vida gracias al veneno saca lo que es a su kerrigan que es su guard de board copia lo que es la habilidad electro motor de el activar y pues no solo es guard de board sino que vamos a ver a mega guard de board en combate vamos a ver si le puede hacer frente a este el activar tajo cruzado what the fuck pero eso no es muy efectivo porque es tipo psíquico haga y pues aquí va por lo que es el beso drenaje para recuperar lo que es la vida que le quitó ese poquito tajo cruzado y pues gracias al veneno de scolipid termina debilitando a lo que es a ese el activar vamos a ver a quien saca la ahora saca lo que es a togekiss vamos a ver un combate de hadas señores a la volador y a la psíquico le mete un psíquico le hace bastante daño a lo que es a togekiss va por lo que es el brillo mágico le hace también bastante daño va por lo que es el beso drenaje para recuperar un poquito de vida algo raro ver con beso drenaje lo que es a guard de board onda ignia vamos a ver cuánto daño le hace un le hace bastante daño aquí decide cambiarlo vamos a ver a quién mete vamos a meter al que sabían si tal vez vemos a mega de ansi tal vez no va por lo que es el beso drenaje le hace algo de daño le deja con 99 de peces y pues en efectivo vamos a ver a mega de ansi que casi no se ve muy a menudo es raro ver a mega de ansi y pues aquí va por lo que es el beso drenaje ese mega guard de board vamos a ver aquí cómo termina lo que es este combate y pues aquí tormenta diamante le va a hacer bastante daño tal vez se lo debilita tal vez no y en efectivo ese mega de ansi termina lo que esa mega guard de board y eso ha sido el combate de hoy chicos espero que les guste esperan a que se suba el otro combate está bastante bueno apoyando si es así apoyando con un like comenten suscríbanse para participar en el mega sorteo del día de mañana que va a ser el mega sorteo semanal un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos